Todos los trámites administrativos que involucren a personas de la comunidad guaraní, no solamente se lo hagan en el idioma oficial, sino en el idioma guaraní. Entonces, a partir de hoy, por directiva de la Jefatura de Policía, están presentes acá dos policías que son de la comunidad guaraní. Ellos viven en la aldea Perutí del Alcázar. Ellos van a oficiar de intérpretes. Es más, ya empezamos a trabajar con el tema de los modelos de las células y, bueno, siguiendo las directivas y dando cumplimiento a esa directiva. Es un paso muy importante para toda la comunidad de la provincia porque la mayoría de las personas que viven dentro de la comunidad, especialmente los más ancianos, digamos así de alguna manera, no entienden mucho del castellano porque nunca fueron en la escuela. Entonces, este es un paso más para poder explicar y darle a entender a los hermanos guaraníes. Crear esta relación entre la comunidad y la policía y demostrarle a ellos que todo se puede, que nosotros estamos trabajando para ellos, el bien de nuestra comunidad también, y que prestar un servicio como este para nuestra comunidad es como devolverle algo. Y decir que hay dos miembros ya de la comunidad en la policía es probar que todo es posible.